Fin de semana largo tuvimos un incremento de un 20% de turismo, así que estamos muy contentos, así que quedan cordialmente invitados. Bueno, ¿me acompañas? Sí, por supuesto. A ver, a ver, vengamos por acá, mira, mira, arrancamos por acá. Estamos hablando de H&M, una marca internacional. Esta campera, muy buena calidad, miren lo que es la campera, impresionante. Tiene este precio, que lo vemos acá, que es 30.990 pesos, que recordemos que si venís con dólar y cambias casi al 1 a 1, son 30.000 pesos argentinos. Claro. Miren lo que es esta campera, tiene una calidad increíble. Vamos por acá, este suéter, a ver, este suéter, muy buena calidad, 14.990. Estamos en la sección de mujer, a ver esta campera, a ver cuánto sale, Felipe. Mirá lo que es un camperón, que te llega hasta acá abajo, hermoso, chicos. Esto te aseguro, en Argentina por menos, no sé, de 120, no lo encontrás. ¿Qué precio tiene? 46.990. 46.000 pesos. Poneme música, de fila para todo el país, Marcela Navarro. Ay, voy a desfilar. ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? Claro, Marcela, pero te quedas espectacular. Ya estás en otro nivel.